El consumo de energía no se produce muchas veces al mismo tiempo que se genera, por eso necesitamos dar salida a esa energía, o bien a través de la red eléctrica o a través de baterías para almacenarla. Esta segunda opción cada vez está más cerca de convertirse en realidad y a un precio asequible para las familias. La empresa norteamericana Tesla ha diseñado unas baterías domésticas que podrían comercializarse en cuestión de meses si el gobierno la autoriza. Con esta tecnología el coste estimado de una instalación fotovoltaica rondaría los 8.000 euros, teniendo en cuenta que el gasto medio anual de la factura de la Luzon, 800 euros por familia, la instalación podría estar amortizada en 10 años y producir energía gratuita de por vida. Además en el mercado ya existe tecnología para generar energía en pequeñas cantidades de manera gratuita, como los cargadores solares que incorporan placas fotovoltaicas para cargar nuestros smartphones. Estas novedosas plantillas que se acoplan en los zapatos generan energía al andar y la acumulan en una pequeña batería. Un mecanismo similar al de este árbol con hojas artificiales que es capaz de generar energía a través de la luz solar o los cambios de temperatura. Tecnología al servicio de los consumidores que podría convertir la factura de la luz en una cosa del pasado. Está aquí nuestro experto en energía, Jorge Morales de Laura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. O sea, esto no es el futuro, es ya una realidad, una batería que pueda almacenar toda la energía que producimos. Así es. Esto que hace unos años era ciencia ficción, pues a día de hoy es posible abastecerse de energía eléctrica con unas placas fotovoltaicas en tu tejado y además almacenarla en una batería y no depender de que haya sol o no haya sol. Porque ese es el mayor problema de la energía fotovoltaica, ¿no? Que durante el día puedes tirar de esa energía, pero en el momento en el que llega la noche, si no tienes un almacenamiento, probablemente te quedes sin energía. Sí. Fíjate, lo que acabas de decir es muy importante porque hace tan solo cinco años el principal problema de la energía solar es que era muy cara. Ahora no. Pero en cinco años hemos conseguido rebajar los costes nada menos que el 80%. O sea, lo que antes costaba cinco, ahora cuesta un euro. Entonces, esto ha hecho que sea una tecnología ya de consumo que puede ser perfectamente adaptable a todo tipo de productores, por pequeños que sean, y efectivamente el problema que hay ahora es que dependemos del sol. Entonces, ahí es donde aparece una empresa, una multinacional del tamaño de Tesla, que es una compañía muy importante, que anuncia algo que es revolucionario, que es que el coste de las baterías lo va a rebajar a menos de la mitad de lo que cuestan ahora, y además con un progreso de que de aquí a diez años va a seguir produciendo rebaja en el coste de las baterías. ¿Y nuestra legislación, la española, contempla la llegada de estas baterías? Pues mira... Porque producir energía solar aquí, en España, es más caro que en Alemania. Bueno, ese es otro problema. Efectivamente, producir es más caro, y va a ser más caro seguramente en el futuro, pero por culpa de la regulación que tenemos. Porque aquí tenemos el doble de horas de sol que hay en Alemania, como todo el mundo sabe, pero sin embargo, producir un kilovatio hora fotovoltaico nos cuesta más porque aquí hay un riesgo regulatorio enorme. Porque al final lo que ha pasado aquí es que con la fotovoltaica, los que invitaron en fotovoltaica en las primeras placas, que eran caras, lo que ha ocurrido es que el gobierno les ha cambiado la regla de juego nada más empezar el partido. Y esto son tecnologías de largo plazo, tecnologías donde una vez que uno invierte, está el dinero enterrado. No puede luego cambiar la placa. Es decir, si tú te gastas 4.000 euros en placas fotovoltaicas para autoabastecerte de energía de por vida, luego ya no tienes costes porque el sol no cuesta dinero. El mantenimiento es muy sencillo. Una placa fotovoltaica no tiene prácticamente mantenimiento. ¿Pero es legal tener una placa fotovoltaica en tu casa? ¿Yo me puedo poner mañana una placa sin más, sin engancharme a red eléctrica y chupar de esa energía? Ahora mismo, tal y como está la ley, es legal tenerla, pero la tienes que declarar. Es decir, tú tienes que decir, oiga, efectivamente la tengo aquí, tienes que comunicarlo a la empresa distribuidora, a la empresa eléctrica. Eso lleva un procedimiento que muchas veces cuesta más que la propia placa fotovoltaica. Ya. ¿Vale? Y al final lo que ocurre, pues como hemos visto en el vídeo, es que hay mucha gente que dice, mira, yo para poner una placa que me va a dar el consumo de frigorífico y poco más, no voy a andar declarando a la compañía eléctrica, al ministerio, a la comunidad autónoma, un montón de datos que realmente son completamente innecesarios. O sea, que eso es lo que llamamos los clandestinos solares. Eso es. Gente que vive al margen de la ley porque realmente no puede pagar lo que supone engancharse y declarar esa placa. Un ejemplo lo tenemos con nuestro compañero Diego Sánchez. Estamos en una de esas instalaciones, no sé si clandestinas, Diego. Sí, muy buenas tardes. Estamos en una casa clandestina solar. Es propiedad de Montserrat Casa de Montt. Y para que os hagáis una idea, si pudiésemos hacer una línea recta por esta casa de tres pisos, llegaríamos hasta el tejado. Allí tienen instaladas seis placas solares fotovoltaicas. Y, por ejemplo, en un día de sol como el que ha hecho hoy en Cataluña, la energía solar conseguiría acumularse en este tanque de 150 litros que Montserrat los utiliza, pues, por ejemplo, para el agua de boca, para utilizarlo en el lavavajillas, en la máquina para limpiar, en la lavadora, por ejemplo, y también para generar luz para poder ver. Montserrat hizo esta instalación hace un par de años. Hizo una inversión de 1.500, 1.600 euros y ha notado la diferencia. Aunque está conectada a la red general, pues ha notado una diferencia en el consumo eléctrico. Antes pagaba, por ejemplo, para un mes, por ejemplo, como el de marzo, pues pagaba 153 euros y ahora paga unos 63. De hecho, también podemos ver que aquí en el salón tiene Montserrat instalado un contador que le dice en cada momento cuál es el gasto que hace. Ahora mismo vemos que el gasto de electricidad solar es de 1.900 vatios. Montserrat no declara esta instalación y dice que declararlo, pues, le conllevaría muchos perjuicios, hacerse autónoma, muchos papeleos, instalar un nuevo contador, un nuevo contador, y todo esto le ocasionaría 500 euros más o menos. Tenemos a Montserrat, pues, que ella no quiere declarar, aunque se puede enfrentar a amonestaciones que van entre los 6.000 y los 60 millones de euros. Montserrat, ¿por qué crees que tú no tienes que declarar esta instalación solar? Bueno, primero porque el gobierno dijo que haría una ley obligando a declarar esto, pero resulta que todavía no está promulgada esta ley. Esta ley no ha salido en el BOE ni nada, simplemente ellos dijeron que la harían. Entonces, esto, claro, ¿qué conlleva? Que mucha gente, como se hizo bastante publicidad y tal, pues, tiene miedo, tiene miedo de hacerlo, pero en este momento no hay ninguna obligación de hacerlo. Después, porque pienso que si se hiciera es completamente injusta, porque a mí me obligaría a tener, bueno, el contador que ya tengo, tendría que poner otro contador, que supongo que sería el de, uno sería de ida y vuelta, supongo. Después, tendría que pagar unos, o sea, unos 500 euros, creo, Endesa, por las verificaciones o por las cosas que tuvieran que hacer. Y el peaje este de respaldo, que no sé por qué, si yo les doy la electricidad gratis, tendría que pagar, no lo sé. Pero bueno, el problema es este. Y después, ¿por qué? Yo no creo que se haga nunca esto. ¿Por qué? Porque esto ha llegado a la Comunidad Económica Europea y hace un tiempo que están investigando al gobierno español por esto y no creo que, bueno, como yo no creo que esto sea completamente, yo creo que lo dictaminarán completamente ilegal, porque no hay ningún país que... Entonces, me parece absurdo. Y aparte, personalmente, injusto. O sea, en el caso de que se tuviera que ir a juicio por alguna cosa, que no lo creo porque no hay... Yo no creo que haya ningún juez que esto lo pudiera dictaminar como obligación. Pues ya lo puedes comprobar, Montserrat se mantiene en pie de guerra, considera que no ha de declarar esta instalación fotovoltaica y, de momento, continúa utilizando la energía solar y también la energía eléctrica sin tener que pagar o declarar por ello. Gracias, Diego. En pie de guerra, no, en pie de paz. Eso sí, con las ventanas bajadas y las persianas bajadas para que nadie localice dónde está su hogar. Esto del impuesto al sol, que es la gran amenaza que nos contaba Montserrat, no se ha aprobado. No, esto es una amenaza. Efectivamente, es una amenaza en forma de borrador, de real decreto, o sea, es decir, una amenaza firmada por el secretario de Estado de Energía, que lo que hizo fue que hace poco más de un año, hace año y medio, mandó un borrador al decreto poniendo un valor sobre este impuesto al sol, lo llamamos técnicamente peaje de respaldo, que era completamente desproporcionado. Es decir, se pagaba la mitad de lo que te cuestaría comprarlo a la eléctrica, se pagaba solamente por tener la fotovoltaica en tu casa y que la energía, que esto es muy importante, no saliera de tu casa. O sea, que no podías vender el exceso a red eléctrica. No, pero no estamos hablando de eso. Ni siquiera, ¿no? Ese borrador del decreto también decía que si te sobraba energía en algún momento porque hacía mucho sol y tú estabas fuera de casa y, por tanto, no tenías mucho consumo, te decía que eso se lo tenías que regalar a la eléctrica. Pero de esto no estamos hablando. O sea, eso es aparte. Entonces, no entiendo, ¿no se incentiva la producción eléctrica, el autoconsumo, el autoabastecimiento? Todo lo contrario, por lo que te entiendo. Claro, realmente ahí está el problema. O sea, el problema es que a día de hoy es tecnológica y económicamente viable autoabastecerse de energía solar. Si el gobierno quisiera, se podría regular para que en vez de que cada uno tuviera una batería, que es una cosa bastante bárbara, ¿no? Es volver a los principios, ¿no? Se podría utilizar la red eléctrica para compartir energía entre unos y otros y tener baterías para un conjunto, en vez de tener cada uno una batería individual, tener una batería del conjunto que sería mucho menor que la suma de baterías individuales. Pero para eso el gobierno y las eléctricas tienen que cambiar el chip. Tienen que ir hacia un modelo energético diferente, donde la red eléctrica no se utiliza por las eléctricas para vender su energía, sino que la red eléctrica se comparte entre los ciudadanos que se convierten en parte activa. Es decir, que pueden producir energía. O sea, todo depende de una decisión política, favorecer o no a las compañías eléctricas. Completamente. Fíjate que aquí nadie ha hablado nunca, en ningún momento, ni Montserrat ni yo, de subvenciones. No, no. De hecho, te voy a dar un dato. Ikea vende módulos fotovoltaicos en Reino Unido en sus centros comerciales. O sea, tú te puedes ir y comprarte un... Claro, porque es tan fácil como... Una plaquita, te la instalas y ya está. Y te la enchufas, porque va directamente al enchufe. Es tan sencillo como el enchufe. Bueno, pues habría que preguntar por qué Ikea no vende paneles fotovoltaicos en España. Seguro que no va a ser por el sol. ¿Pero a qué es ilegal hacer eso? Bueno, lo que es ilegal no es que sea ilegal. Lo que ocurre es que después de instalártela tienes que hacer una tramitación administrativa que te cuesta mucho más que el propio panel. Y además tienes la amenaza de que en un momento determinado te pueden aprobar una norma donde te pongan un impuesto al sol. Entonces, claro, ante esas dos cosas, lógicamente, Ikea ha debido reflexionar. De hecho, yo no puedo vender paneles porque nadie va a venir a comprármelo. Claro, pero por lo que decía Montserrat en este directo que ha hecho nuestro compañero ahí en Cataluña, ella se está ahorrando la mitad del recibo de la luz, solamente por generar con una placa algo de energía solar. Y cada vez va más, porque la tecnología fotovoltaica y las baterías son cada vez más baratas y el precio de la luz con combustibles fósiles lo que ocurre es que es cada vez más caro. O sea, no interesa que los ciudadanos ahorremos energía y produzcamos nuestra propia energía. Lo que no interesa es que un oligopolio eléctrico que controla el negocio en este momento deje de ingresar dinero. Entonces, toda la normativa que hay ahora mismo está plagada de trabas administrativas para que algo que, insisto, es económicamente viable, sin necesidad de ningún tipo de subvención, se pueda desarrollar en España. Y te dan argumentos, por ejemplo, para defender el impuesto al sol, te dicen que es que los que tengan palacas fotovoltaicas son insolidarios con los demás. Dices, ¿pero cómo que insolidario? Si yo lo que estoy hablando es de producir energía y consumirlo yo mismo. A parte, te ha costado tu dinero, ¿no? Esa placa solar, te lo has gastado tú. Claro, pero desde el punto de vista de la compañía eléctrica, lo que te está diciendo, dice, claro, me está dejando de pagar. Entonces, como la compañía eléctrica, su premisa es que tiene que ingresar siempre lo mismo, pase lo que pase, dice, claro, si yo tengo 10 millones de clientes y un millón se me salen, los otros 9 millones les tengo que subir el recibo, porque tienen que pagar los mismos costes que los otros. Ahí es donde está el problema. La compañía eléctrica se tiene que adaptar. Esto está pasando en todo el mundo. La principal compañía eléctrica alemana, este año, ya ha hecho un plan estratégico donde ha dicho, voy a sacar mi negocio tradicional eléctrico, lo voy a sacar, y lo voy a sacar a bolsa, me lo voy a quitar de medio, y me voy a centrar en dos cosas, en renovables y en redes de distribución, porque es el futuro de compartir energía que te decía antes. Es decir, esto no solamente está pasando en España, sino que es una tendencia internacional. Es que España, por lo que me estás contando, se está quedando fuera de la tendencia internacional. Claro, España por dos partes. Por un lado, ha frenado en seco el desarrollo de renovables, una tecnología de la que éramos líderes hace solamente tres años, en este momento ya no. ¿Ha quitado todas las primas que había? Claro, ha destrozado, hay más de 60.000 familias afectadas, pequeños inversores afectados por este tema de los cambios retroactivos a la tecnología fotovoltaica, además. Sí, gente que invirtió y que ahora tiene su casa embargada porque ese cambio de legislación del gobierno les ha dejado hundidos. Exactamente, y solo a los tres años. Insisto en lo que decía antes, una vez que inviertes en estas tecnologías, el dinero está enterrado, ya no tienes forma de cambiar. Quiero que nos enseñes este pequeño helicóptero que has traído. Helicóptero con placa solar. Debería funcionar, pero nos hemos metido en el plato y no hay forma de ir. Unos pequeños gaches que hay para los niños, pero bueno, para que se vea lo sencillo que es. Esto no tiene nada debajo, no tiene pilas, no tiene baterías, no tiene nada, y lo único que pasa es que es una placa fotovoltaica que tiene un pequeño motorcito eléctrico y en cuanto le da directamente la luz del sol, lo que hace es que gira. Esto es simplemente para mostrar la sencillez de la tecnología, que no es ninguna cosa. Es que el poco del plato no computa, como energía solar. Tendríamos que levantarnos y seguramente nos quemaríamos. Pero bueno, para que veamos lo sencillo que es producir energía, que tenemos los medios, pero que políticamente no hay recursos o no los quieren. Y éramos líderes tecnológicos, ahora las empresas que tenemos están vendiendo fuera, porque en España está completamente cortado. Esto del autoconsumo, del autoabastecimiento de energía, era un mercado que se estaba empezando a desarrollar hasta que salió el borrador de Real Decreto este, con la amenaza del impuesto al sol. Desde que esa amenaza existe, la gente, lógicamente, mucha gente se ha echado para atrás y dice, yo cómo me voy a meter en esto. Y entonces, bueno, tenemos todas las condiciones para desarrollar este modelo, pero tenemos un problema muy serio de reglamentación en España que no nos permite avanzar. Voluntad. Pues gracias. Muy interesante descubrir dónde estamos también en esto. Más cosas, Alberto.